Cada año la Iglesia Católica celebra la Pascua del Señor, es decir, la victoria de Cristo sobre la muerte, victoria que nos trajo la salvación y la esperanza de vivir eternamente en el cielo. La palabra Pascua etimológicamente significa paso. Los judíos en la Antigua Alianza celebraban el paso de la esclavitud a la libertad del pueblo de Israel. Esta celebración era muy especial y era preparada con mucho cuidado y detalles. Podemos leer en el capítulo 12 del Éxodo cómo Dios da con detalles la manera de celebrar la Pascua y el versículo 14 les dice, Este día será para ustedes memorable. En él celebrarán fiesta al Señor y lo harán de generación en generación como una ley perpetua. Como ley perpetua se sigue celebrando hoy en día, a diferencia que Jesús al establecer la Nueva Alianza le da el sentido verdadero a la Pascua y así como en la Antigua Alianza se pasa de la esclavitud a la libertad. De esta misma manera, con el sacrificio de Cristo en la cruz, pasamos de la esclavitud del pecado a la libertad de la salvación. Es una alegría y gozo que debe ser celebrado. Ya las ataduras de la muerte fueron destruidas por Cristo. Esta celebración debe prepararse. No es una celebración cualquiera. Y la iglesia, que es madre y maestra, ha propuesto un tiempo especial para prepararla. La cuaresma. ¿Pero en qué consiste la cuaresma? Tiempo de autenticidad. De quitarnos todas las máscaras ahora que estamos en carnaval, todas las caretas, todo lo postizo y además en tres dimensiones. Autenticidad con uno mismo y a eso lo llamamos el ayuno. Ayuno físico para adelgazar, ayuno psicológico para limpiar el corazón y ayuno espiritual para ver cómo anda nuestra fe. Lo segundo es autenticidad con Dios, que eso es la oración. Volver a redescubrir quién es Dios en mi vida, si es que es algo o no es nada. Porque no se puede estar viviendo como si Dios no existiera, sino como que Dios existe y tiene que existir. Y finalmente autenticidad con los demás, que es no solamente verle, sino mirarle y atenderle. Y como dice el Papa a una fase preciosa, el otro es la carne herida de Cristo y a veces también muy maltratada. Bien, la cuaresma es un tiempo muy, pero muy importante de la Iglesia. Es un tiempo de reconciliación, un tiempo de conversión, un tiempo de acercarse a Dios. La cuaresma, como ustedes saben, hace alusión a los 40 días que Jesús fue llevado al desierto y ahí fue tentado. La cuaresma nos llama a la austeridad, a la frugalidad, nos llama también a vivir un espíritu de recogimiento en este tiempo. Y la cuaresma significa realmente lo que nosotros tenemos que ir haciendo en nuestra vida de fe, que es entrar en un tiempo de kenosis, en un tiempo de rebajamiento y de cercanía con Dios. La cuaresma es un tiempo mediante el cual la Iglesia nos invita a prepararnos para la celebración del misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, que se celebra en la Semana Santa. Un espacio de 40 días, similar a los 40 días que Jesús pasó en el desierto. Hay varias cuaresmas en la historia, como es la cuaresma, por ejemplo, del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. El tiempo de Moisés en el monte Sinaí. Elías también, el profeta Elías también tuvo 40 días de ayuno y oración. La cuaresma es sencilla. La cuaresma es un itinerario, es un camino hacia la Pascua. Por eso es una preparación para vivir la Pascua. Es por eso un camino del desierto, es como ir a la tierra prometida a una fiesta. Es ese querer renovarnos o prepararnos para una gran fiesta, que es la fiesta de la Pascua. Por eso la cuaresma está marcada por el color morado, que tiene ese sentido como sobrio, de preparación, de penitencia. Está marcada por los retiros de cuaresma. Está marcada por la llamada a la conversión, esencialmente, porque nos vamos preparando para celebrar purificados, ya libres de pecado, la fiesta de la Pascua o de la Resurrección del Señor. La cuaresma y Semana Santa tienen un sentido meramente espiritual. Aunque quienes no conocen la Iglesia y sus enseñanzas ven este tiempo para vacacionar o hacer otras actividades. Pero la verdad es que siempre se ha tratado de enfatizar en que es una ocasión propicia para limpiar el alma a través del arrepentimiento y de esta manera poder profundizar en el misterio de la salvación. Este tiempo es una verdadera primavera del Espíritu. La primavera del Espíritu, le suelen llamar algunos padres de la Iglesia, porque es un tiempo en el cual nosotros como cristianos hacemos interioridad para conocernos mejor y tener un mayor acercamiento con Dios. Durante este tiempo de cuaresma se suelen hacer una serie de ritos, también de actos devocionales, actos de piedad. Dentro de lo más conocido está el ayuno, la limosna, la oración, que eso es para provecho de cada uno de nosotros. En ocasiones nosotros no conocemos la profundidad de lo que significa cada uno de ellos. Porque por ejemplo, en este tiempo de cuaresma yo como cristiano puedo decir voy a intensificar mi vida de cristiano un poquito más en la oración. Voy a conocer de la oración, pero muchos no saben que la oración puede ser una oración tanto intelectual como una oración emocional. No hay un solo tipo de oración. O por ejemplo, el ayuno. Hay personas que creen que el ayuno es solo dejar de comer, pero estamos viviendo un tiempo en que las redes sociales nos arropan. Podríamos también ayunar en cuanto a las redes sociales y ese tiempo de las redes sociales dedicarlo a la familia. Entonces esto es mucho más amplio de lo que uno muchas veces cree. Durante este tiempo la iglesia recomienda el ayuno, la oración y la limosna como forma de preparación y a la vez materializar con acciones concretas el deseo de purificar el alma y prepararla para la Pascua. Bueno, la cuarema es una oportunidad que nos da el Señor. Primero para encontrarnos con Él y hacer un stock en nuestra vida. Sobre todo tratando de fomentar lo que es el ayuno, lo que es nuestro encuentro personal con el Señor. Sobre todo para que nuestra vida dé un cambio. Pero un cambio en el sentido de dejar todas aquellas cosas que nos atan a nuestro mundo y sobre todo abrazar a aquellas que nos llevan hacia el Señor. Sobre todo para ayudar a que nuestra vida tenga un encuentro personal con el Señor durante este tiempo de cuarencia. El ayuno primero para saber que no somos totalmente conscientes de lo que significa la libertad. En ocasiones nosotros creemos que es hacer lo que uno desea en cuanto a las apetencias del cuerpo, pero no todo lo que apetece al cuerpo conviene. Y por eso el ayuno va a ayudar un poquito a refrenar o a frenar esa apetencia del cuerpo. No todo aquello que yo deseo me conviene. Al final de la cuaresma la iglesia celebra con profunda devoción el triduo pascual, que generalmente se le conoce como parte de la semana santa o semana mayor. Es un tiempo muy importante en el que se finaliza la cuaresma. La iglesia ha creado todo un itinerario que permite al creyente vivir cada uno de los momentos cruciales de Jesús antes de ascender victorioso a los cielos. Este programa de actividades está bien diseñado y los feligreses que lo siguen puntualmente pueden penetrar el misterio de la resurrección fin último de todas las celebraciones. Pues la semana santa es la semana más grande de la humanidad y no solamente para los creyentes. Es la historia de Jesús que hace más de dos mil años el inocente le quisimos quitar del medio. ¿Y todo por qué? Porque vino a decirnos mensajes apocalípticos en estos momentos que estamos de tanta tristeza, que el mundo se acaba, que Dios no nos quiere, que esto es el fin del mundo. No, no, vino a traer un mensaje único, el mensaje de que Dios es amor, que nuestra vida no es sencillamente al azar, que estamos aquí porque alguien nos ha amado desde siempre y que la historia de amor culmina en que el propio Dios se hace como nosotros para vivir lo mismo que hemos vivido nosotros y desde entonces esta es la esperanza. Todo lo negativo, todo sufrimiento, todo dolor tiene otro sentido. Bueno, la semana santa es una oportunidad para encontrarnos con Dios, tratando de fortalecer en cada uno de los días ese encuentro personal con el Señor, sobre todo viviendo cada día, cada momento, cada instante, sobre todo los episodios que se van dando día tras día para llegar a lo que es el punto central que es el tríodo pascual que nos va a invitar a lo que es la pasión, la muerte y al final, la gloriosa resurrección del Señor, el pasá, el paso del Señor, de la muerte a la vida. La celebración de Semana Santa inicia con el Domingo de Ramos, donde ya la liturgia de ese día comienza a adentrarnos en el misterio pascual. Los Ramos nos recuerdan la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Participar en cada una de estas celebraciones nos traslada espiritualmente a cada momento vivido por Cristo, antes y durante su pasión. Bueno, lo primero es que el Domingo de Ramos es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Sabemos que el Señor a su entrada lo reciben con alfombras y un sinnúmero de cosas porque lo hacen rey. Sin embargo, es lo que viene a salvar nuestro mundo, sobre todo a raíz de que se da la Semana Mayor. Vemos que ya al final, aquel que recibieron como rey, entonces lo invitan a crucificarlo, pero sobre todo a crucificarlo para que al final, a los tres días después de crucificado, entonces nosotros renascamos a esa vida nueva que es a través de la resurrección. El Domingo de Ramos es la puerta de la Semana Santa, digámoslo así. Es el día en que Jesús entra en Jerusalén, como quien dice por última vez, y es ovacionado, es recibido de una manera solemne por parte del pueblo. Es como el detonante más alto de su popularidad, el Domingo de Ramos. Es también el día en que él se cumple esa profecía de la que se habló, mira a tu rey que viene en un asno, hijo de Asémila, o sea, en un burrico, burrico. Y en esa llegada de Jesús a Jerusalén, que se llama Domingo de Ramos, la población lo recibió con ramas, con los mantos, lo tiraban al suelo, etc. Y decían, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. En memoria de eso, la iglesia celebra ese día como la puerta de la Semana Santa, el Domingo de Ramos. Luego de iniciada la Semana Santa, tenemos tres días que son lunes, martes y miércoles. Aunque no ha comenzado la parte central, existe la tradición de ir preparando a los fieles con lo que va a suceder. La liturgia de estos días nos muestra en el Evangelio que Jesús regresa a Betania, como si se estuviera despidiendo de sus amigos. Además, nos narra la traición de Judas y la Pascua. En estos días, se imparten retiros que nos ayudan a ponernos en sintonía. En el maratón de los 40 días, que es la cuaresma, ya el ver cerca la meta, y aunque estemos cansados, dar los últimos pasos para llegar a la meta, que es la Semana Santa a partir del jueves. Es los días de intensificación cuaresma. Bueno, los tres primeros días de la Semana Santa se conciben como una preparación para el triduo, el llamado triduo pascual. La Iglesia lo dedica generalmente a contemplar varios momentos importantes, como la unción en Betania, la traición de Judas, lo que fue, por ejemplo, la cena de Jesús con la familia de Lázaro, etc. En esos tres momentos, traición, unción en Betania, que se llama cuando aquella señora derrama aceite perfumado sobre los pies de Jesús, y Jesús dice, esto lo tenía preparado para mí, digamos, como mi sepultura. Recuerden que en el momento de la... quizás el más importante momento de esto son las negaciones también de estos tres días. Pero lunes, martes y miércoles santo, la Iglesia lo que hace es como preparar el triduo. Normalmente las parroquias, y esto para aterrizarlo un poco en nuestras comunidades, lo dedican a hacer los retiros propios de la Semana Santa, que suelen ubicarse por, digamos, por género, por ejemplo, los hombres, las mujeres, los niños, los adultos, etc. y los jóvenes. Entonces, en ese tiempo, lo que hacemos es como una especie de preparación para lo que es el momento final, que se llama triduo pascual. Mira, el lunes, martes y miércoles, son tres días muy importantes. Y por lo menos aquí en República Dominicana, en la zona colonial, hay procesiones también. El lunes santo está que el Evangelio presenta a Jesús, que expulsó a los mercaderes del Templo de Jerusalén. Y ahí es el lunes santo, hay procesiones también de distintos lugares. Y ese lunes santo hay muchos retiros, como dices bien, muchos retiros en diferentes parroquias. Aquí en República Dominicana aprovechamos para el lunes santo, martes santo y miércoles santo, sean de retiros de crecimiento espiritual. Y el lunes santo, entonces, el martes santo, Jesús de Nazaret anticipa la traición de Judas. El nazareno se pasea por la zona colonial y hay también procesión, donde se puede ver cómo el nazareno, Jesús, ha estado en la columna, ahí. Y todo el mundo sale también a procesionar y ver esa celebración y ver esos retiros también el lunes santo. Este miércoles santo, entonces, es la traición de Jesucristo y la vendida por las 30 monedas. También ese día hay procesiones en algunas instituciones de la iglesia, claro está, en la zona colonial y también en otros países, como en España, que hay muchas procesiones. Y ese miércoles santo también se aprovecha para los retiros, para las confesiones. De manera que el lunes, martes y miércoles santo hay muchas actividades en la iglesia. Y después de esos tres días comienza entonces el jueves santo, el trido pascual. El lunes, martes y miércoles todavía son parte de la cuaresma. Por lo tanto, todavía allí se pueden hacer los retiros propios de continuar esa llamada a la conversión. O una preparación inmediata para entrar en la festividad de la Pascua. Bueno, esos tres días son tres días de preparación para lo que es el trido pascual. El lunes tenemos la vinculación al Jesús pacientísimo. El martes tenemos el episodio de Jesús atado a la columna. El tercero, que es el miércoles santo, tenemos el episodio de Jesús nazareno. Donde ya se prepara para ser entregado y vivir a plenitud lo que vamos a vivir dentro de lo que es el trido pascual. El jueves santo, donde con la misa de Inchena Domine, o sea, la cena del Señor, es entregado el Señor a la muerte. El viernes muere y ya el sábado, al pasar al domingo, entonces es donde resucita. O sea que es una semana rica que nos invita sobre todo, primero, como dije al principio, hacer un stop en nuestra vida y después encontrarnos con el Señor para que nos dé a plenitud lo que es su salvación a través de esa gloriosa resurrección. Los sacerdotes tienen la responsabilidad de todas las celebraciones. Se han estado preparando espiritualmente para poder llevar al pueblo de Dios el mensaje de este tiempo. Ellos también tienen una de las más hermosas liturgias durante Semana Santa, en la que el obispo de cada diócesis se reúne con todos sus presbíteros y el jueves santo celebran lo que conocemos como misa crismal. El jueves santo es un día muy importante porque es prácticamente la antesala a todo el misterio pascual que se adelanta, digamos así. Primero, en la diócesis se celebra la institución del sacerdocio en ese mismo día. ¿Cómo se instituye el sacerdocio? En la misa crismal, en la mañana del día jueves, normalmente se tiene la misa crismal, que es donde se bendicen los aceites, óleo de los catecúmenos, óleo de los enfermos y el óleo para el santo crisma. Estos tres aceites son usados durante todo el año por la iglesia y son bendecidos y consagrados por el Señor Obispo en la misa crismal, donde también se renuevan las promesas sacerdotales. Cuando nosotros somos ordenados, hacemos unas promesas y luego que pasa el tiempo, cada año renovamos esas promesas sacerdotales el día en que se instituyó el sacerdocio, el jueves santo. Este óleo o aceite, bendecido durante la misa crismal, es el que durante todo el año se usará para administrar los sacramentos. En este sentido, cada sacerdote envía un representante para que pueda llevar este aceite a su parroquia. De costumbre, las diócesis hacen la misa crismal, donde se bendicen los santos óleos que se utilizarán durante todo el año, el santo crisma, óleo de los enfermos y óleo de los catecúmenos. También los presbíteros hacen la renovación de sus promesas sacerdotales. Eso es en la mañana, que se hace normalmente en la catedral, con el obispo, los sacerdotes, etc. Luego en la tarde, con las písperas, comienza el santo trigo con la cena del Señor. Se hace la eucaristía con la conmemoración de la cena del Señor. Cena del Señor con sus discípulos, donde Él nos dio ese mandamiento, que nos amemos como Él nos ha amado. Todos los días de Semana Santa son especiales, y cada uno tiene su importancia. Pero el Jueves Santo nos presenta una celebración que marcó el inicio de una liturgia. Se estaría celebrando durante todo el año, y que representa la vida espiritual del católico, la eucaristía. El mismo Jesús en el Evangelio nos dice, El discurso más controversial de todo el Evangelio es cuando Jesús se refiere a la eucaristía, y San Juan Evangelista sabía que podía causar confusión lo de comer su carne. Por eso utiliza el verbo griego trogón, que significa la acción de masticar y deglutir. Fue tan difícil que muchos de sus seguidores lo abandonaron. Pero Jesús en ese momento no lo explicó, y se lo reservó para la última cena, narrada en el Evangelio de Lucas 22-19. Tomando pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Según la tradición apostólica, lo ocurrido en este relato, sucedió jueves, de ahí que el jueves santo se celebra la institución de la eucaristía. En la tarde del mismo jueves santo, se suele tener lo que se llama la misa en Xena Domine, que es la misa de la cena del Señor, en la cual se recuerda la institución de la eucaristía. Como sabemos, Jesús se da como alimento, como comida. Previamente, esta institución de la eucaristía, Él la hace en lo que se llama la cena, cuando Él envía a los discípulos a casa de un señor prestante de la comunidad, y le pregunta, ¿dónde debo celebrar la Pascua con mis discípulos? Esa Pascua era la cena de Pascua de los judíos, pero que Jesús transforma en la institución de la Santa Eucaristía, cuando Él mismo se ofrece como alimento, diciendo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Eso es el jueves santo, y que no termina la misa, el jueves santo no termina, sino que continúa. El jueves santo tiene un sentido muy especial, porque se celebra, celebramos en la iglesia, lo que es la renovación del sacerdote, por eso, esta misa que se hace en la catedral es muy especial, y es básicamente, congrega todo el clero junto al obispo, y allí se nos hacemos nuestra renovación de las promesas sacerdotales. Ya en la tarde, entonces, celebramos la misa con el pueblo, que es la misa del lavatorio de los pies, como habitualmente le llamamos, o del mandato del amor. Es la última cena de Jesús, es la institución de la Eucaristía, la última cena, y también donde está el lavatorio de los pies, el jueves santo. Una liturgia también profunda, una liturgia hermosa, una liturgia que entra uno en sintonía con esa vivencia profunda de lo que fue esos días de Jesús, la institución de la Eucaristía, pero también el lavatorio de los pies, esa Eucaristía que se instituye el jueves santo, y después se va repitiendo, o conmemorando, que es la palabra correcta, todos los días del año. Y ese lavatorio de los pies, donde están sus discípulos lavándose los pies, es una imagen sumamente fuerte, porque, ¿quién lava los pies? Eran los esclavos, eran aquellos servidores. ¿Quién lava los pies? Cuando venían de peregrinaciones que lavaban los pies, para descansar, ese polvo que se pegaba en el pueblo de Israel, en todo ese desierto incluso. Y lavar los pies también es un signo de humildad, de sencillez. Si yo he hecho esto con ustedes, es para que también ustedes hagan lo mismo, le dice Jesús a los discípulos. La liturgia del Trido Pascual es una sola, que inicia el jueves con el lavatorio de los pies y la institución del sacerdocio y la Eucaristía, continuando hasta la Vigilia Pascual. Es por eso que el viernes no hay misa, sino celebración de la palabra. Participar de esta gran liturgia nos llena de gracias especiales. Meditar en los sufrimientos del Señor con el Viacrucis y venerar la cruz nos ayuda a recordar cuál es el camino a la resurrección. Todo esto lo vivimos el Viernes Santo. El Viernes Santo es el único día en que no se celebra la misa, la Eucaristía, porque la Eucaristía es el sacrificio, la cena del Señor. Pero, ¿por qué no se celebra? Porque la Eucaristía es el propio Jesucristo que se ofrece. Entonces, ese día, él, como es muerto, se supone que él no celebra, sino que se ofrece directamente. Y lo que él había dicho el Jueves Santo, lo concretiza el Viernes Santo, con la celebración. Y ese día lo que se hace es una paraliturgia, que es lo que se llama la, digamos, se lee la pasión, el texto largo este de la pasión, que también se lee previamente el Domingo de Ramos, que ya lo pasamos. Y, finalmente, el Viernes Santo tiene la particularidad de que ahí también se hace el Santo Viacrucis. Terminamos con el Santo Viacrucis, se contempla a Jesús ya muerto, después de haber vivido todo lo que es la pasión, el sacerdote entra vestido de rojo, no dice en el nombre del Padre, ni empieza la misa de esa manera, sino que es como una continuación de lo que pasó el jueves. Es decir que, por eso el triduo pascual es un todo, es un cuerpo en todo el triduo, desde el jueves hasta el sábado santo. El viernes es el viernes donde recordamos que la muerte en cruz de Jesucristo no fue inútil, que la muerte en cruz de Jesucristo sigue siendo para los cristianos valiosa y se extiende a toda la humanidad. Que aunque no le conozcan a Cristo, aquel día de Viernes Santo se repite, se actualiza y en él estábamos todos. No hay manera de describir la importancia de la vigilia pascual. En esta celebración, hacemos un viaje desde la historia de la salvación hasta llegar a la resurrección, lo que nos da el sentido a nuestra fe. La vigilia pascual es la madre de todas las misas, con solo ver el sirio y las velas encendidas, el templo en penumbra, el canto del pregón. Todos estos elementos son suficientes para vivir a plenitud el gozo de la resurrección. Se comienza la liturgia, la solemne vigilia pascual, la madre de todas las liturgias. Se comienza con el lucenario, se bendice el sirio, se le pone realmente el incienso y después hay una procesión, luz de Cristo tres veces. Más adelante se canta el solemne, solemne prefacio pascual, exulten los ángeles, exulten las aldeas celestes y habla o se canta ese hermoso himno donde ya se introduce, se comienza a celebrar la solemne vigilia pascual. Después del cántico, entonces vienen las leturas de la historia de la salvación, la lectura también del Nuevo Testamento, la lectura también de la resurrección, en la noche de las noches, es madre reintera y repito de toda la noche de la vigilia pascual y hay que vivirla. Yo invito a vivir la vigilia pascual en cualquier parroquia que esté, en cualquier lugar que esté para que pueda disfrutarla. Si Cristo no hubiese resucitado, van a ser y a nuestra fe, nos dice San Pablo. La celebración de la Pascua tiene un sentido espiritual más profundo. Experimentar la alegría de la resurrección nos da la salvación, nos traslada al cielo mismo, donde viviremos una Pascua eterna. Hermosísima la lectura. Cuando uno puede profundizarla un poquito y sobre todo vivirla, llevarla, interiorizarla, es toda una belleza, porque se da entonces una fiesta espiritual, no solo una fiesta de ritos, de gente que van a la iglesia y que haya muchas flores y muchos cantos bonitos, sino que es una fiesta espiritual, una fiesta en la renovación interior, donde es como la antesala de lo que es la Pascua eterna. Durante el lucernario se enciende la luz y en esa liturgia del encendido de la luz se prende lo que se llama el Sirio Pascual, signo de Cristo resucitado. Después de esa parte de la liturgia del lucernario, pasamos a la liturgia de la palabra, donde se suelen leer nueve lecturas durante ese periodo, como contemplando toda la historia de salvación. Y luego de la liturgia de la palabra tenemos la liturgia bautismal, donde se bautizan los nuevos candidatos o los nuevos en la fe, como se le llama neófitos. Y luego tenemos la parte final, que es la liturgia eucarística. En esas cuatro partes se divide lo que se llama la Vigilia Pascual. Es una celebración muy prolongada, porque es signo de la liturgia eterna que nosotros viviremos en el cielo con Dios y todos los santos. Cada año tenemos la Semana Santa y la Iglesia siempre nos invita a vivirla, porque cada vez que la celebramos, estamos viviendo un eterno presente, hasta que un día entremos en la gloria del cielo. A pesar de que las misas y las celebraciones se realizan anualmente, ninguna es igual a la otra y el misterio de Dios es tan grande que nuestra vida terrena no será suficiente para conocerlo en su totalidad. Es por esta razón que sin importar las veces que hemos vivido estas liturgias, la más importante es la actual. Toda la Semana Santa es una predicación, desde la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén hasta su muerte en cruz y su resurrección. Es el resumen de nuestra fe, es el tiempo culmen que marcó toda la antigua alianza. Los profetas y toda la enseñanza que nos narra el Antiguo Testamento se hacen realidad en las celebraciones de Semana Santa. Que esta Semana Santa sea la oportunidad de renovar tu fe. Vive a plenitud todo su mensaje, participa activamente de cada celebración. Que el gozo de la salvación inunde todo tu ser y te motive a llevar la palabra a todos los que te rodean. ¡Gracias!